Hola, soy Begoña Rodrigo, soy cocinera, aunque no soy cocinera de nacimiento, sino que me he ido haciendo. Un día decidí empezar a cocinar y aparte tuve la suerte de poder compaginar la cocina con los viajes, que es otra de las grandes pasiones que tengo. Y bueno, esto me hizo poder conocer cocinas de todo el mundo. Llevo como cinco años haciendo una reflexión a partir del entorno que tengo aquí en la comunidad valenciana. Esto también me ha permitido saber qué es exactamente lo que me gustaba cocinar. Y ahí es donde he llegado a saber que me enamoran los pescados azules, que me enamoran las verduras, que soy una íntima amiga de las anguilas, que es mi producto fetiche, que he estudiado de todo lo que he podido, pero siempre me quedaba un poco de curiosidad por seguir investigando con los sabores del mundo. Espero que en este curso vosotros podáis ver reflejado todo este amor que tengo yo por las verduras y por el producto de aquí. Y nada, espero sobre todo que lo disfrutéis, que cocinar es eso, disfrutar y compartir.